Hola, hoy vamos a trabajar con una introducción en la unidad 4 que ponemos en nuestra carpeta 10 en el campus, una vez que ustedes ya han atravesado la experiencia de explorar, atravesar justamente y hacer una inmersión en las consignas del parcial. Van a ver que esta unidad 4, ahora que han podido ya trabajar con las distintas consignas y que vamos a seguir retomando a lo largo de todos nuestros diálogos, reformula la unidad 4 por su título, Políticas de la Diferencia, los conceptos de diferencia que hemos trabajado desde la unidad 1 de nuestro programa. En realidad, esta unidad 4 se propone como una genealogía del concepto de diferencia a partir de ese subtítulo al que tenemos que darle argumentos y sentido, que es Operaciones Críticas y la inscripción de lo literario en la vida. Ustedes conocen y ya hemos conversado, han hecho consultas interesantísimas para el parcial, el concepto de diferencia en la primera unidad a partir del modo en que el formalismo ruso plantea la operación de producción de operaciones analíticas para establecer no solo su objeto de estudio, sino los conceptos fundamentales a través de los cuales se convierte justamente en esto que hemos llamado en nuestro programa un umbral de la relación entre teoría y análisis literario. En esa misma unidad, la noción de distinción analítica es desafiada por el grupo de Bakhtin, porque para Bakhtin la diferencia no es solo producción de distinciones analíticas, sino también que es el reconocimiento de una heterogeneidad radical a través del diálogo cuando plantea que pronunciar una palabra, un enunciado o un discurso consiste precisamente en trabajar lenguas, palabras, entonaciones ajenas. Esa noción de diferencia como heterogeneidad radical es precisamente lo que nos permitía retomar la noción de parodia, no solo como reconocimiento y establecimiento de la visibilidad de las técnicas o los procedimientos literarios, sino también como un desplazamiento y condensación del lugar que tiene esa palabra propia ajena en el diálogo respecto de sus condiciones de producción. Por eso, en esa misma unidad tuvimos que justificar por qué incluíamos una concepción que hoy vamos a retomar, que es la concepción del grupo del Kel en Francia en la década del 60 a partir de la obra sobre la revolución del lenguaje poético o las lecturas que hace de Bakhtin, Julia Cristeva, y que ahora en esta carpeta 10 recibimos de nuevo bajo el desafío de cómo analizar un corpus de poemas a través de la pregunta sobre el género, la diversidad sexogenérica, pero fundamentalmente la pregunta por los modos de trabajar con el discurso poético, algo que ustedes ya disfrutaron y que ahora vamos a retomar en la propuesta de la antología y los audios de Fernando Bogado, que sin duda va a reaparecer con toda su vitalidad en esta unidad, que recuerden que, como siempre, la unidad 5 atraeza las unidades del programa. Justamente, en la unidad 4 tenemos que presentar, a través de las contiendas entre distintos filósofos, filósofas, autores, aquello que se constituye en la década del 50 y luego es debatida en la década del 60 como la relación entre el estructuralismo y lo que se ha dado en llamar, como nos dice Fermín Rodríguez, el postestructuralismo. Justamente, una de las cuestiones interesantes de esta unidad es que tiene que ser, por lo tanto, una genealogía de las concepciones de la diferencia, pero hemos elegido este año y en los últimos 4 o 5 años hacerlo desde el planteo que la unidad 3 nos abre sobre las vanguardias y las neovanguardias. Es decir, vamos a retomar una vez más el modo en que los conceptos o las operaciones de la teoría se sostienen trabajando sobre materiales literarios. Ustedes contestaron muy bien las consultas respecto del parcial, como en realidad lo que nos interesaba no era un a priori del esquema teórico o un sistema de interrogación como un método, sino por el contrario ver el carácter activo del trabajo con materiales literarios de donde, a partir de la cual se producía la conceptualización. Bien, esta unidad 4 nos desafía de múltiples maneras. La primera es, como ya dijimos, hacer una genealogía de esa noción de diferencia que en realidad no pertenece a esta unidad, aunque suele concebirse ese momento de la filosofía francesa y global como este título que le hemos puesto que es políticas de la diferencia. Pero en realidad ya dijimos que la teoría de la crítica producen, a través del trabajo con la literatura, esas diferencias heterogeneidades, alteridades. Pero entonces lo que nos podemos preguntar es cómo concebimos la relación entre estos autores, autoras, en relación con el análisis de materiales literarios. En este caso podemos recuperar una frase enigmática, un párrafo enigmático en la fundamentación de nuestro programa, que es aquel que dice, esperamos constituir un umbral a partir del formalismo ruso como momento inaugural para revisar la relación que la teoría literaria tiene con el marxismo, la lingüística, el psicoanálisis y los modos de investigación. Bueno, fíjense, en esta unidad eso va a estar desplegado desde los distintos programas intelectuales y políticos de Derrida, Foucault, Deleuze y Guattari y, si podemos, Judith Butler y Sueli Rolnick. Vamos a ver cómo completamos el cuatrimestre. Pero entonces tenemos que recordar también que en nuestro programa esta unidad está desde 1984, cuando se formuló por primera vez el programa de esta materia, y recordar algo que dice siempre Jorge Panessi, que es en realidad el estructuralismo, en 1984 ya tenía en nuestro programa una condición fantasmática, espectral, como va a decir Derrida en 1993, ante el desafío de recuperar la lectura de Marx y producir el título deslumbrante que luego se convirtió, que era una conferencia y luego se convirtió en un libro de espectros de Marx. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad en la literatura, la cultura y la intelectualidad argentina el estructuralismo tuvo un momento de esplendor en la década del 60, pero ya en la década del 70 teníamos acceso y conocíamos grandes textos y los textos fundamentales, en realidad que aparecen en esta unidad, de modo tal que en el año 84, con la recuperación de la democracia, cuando Enrique Pesson y Jorge Panessi formulan el programa, ya estaba como horizonte filosófico, intelectual y crítico, esto que hoy vamos a analizar y vamos a ver en qué medida se constituye como una unidad, una integridad o una escuela que suele ser mencionado como postestructuralismo. De hecho hay un texto que no vamos a leer, que es sumamente divertido, de Deleuze, que lo mencionamos porque lo pueden encontrar online, que tiene por título en qué se reconoce el estructuralismo. Y Deleuze, que ya es quien ha escrito la lógica del sentido, este es un texto del año 65 que se publica por primera vez en el año 71, y que nosotros usamos en nuestra materia en el año 86, y resulta que Deleuze hace ahí una operación divertidísima que consiste en incluir todo lo que se conoce como estructuralismo y como postestructuralismo para concluir que en realidad no hay una entidad que se pueda reconocer como estructuralismo. Y eso es sumamente interesante porque es justamente lo que nos propone un texto que está planteando Guadalupe Maradei en diálogo con su propuesta de lectura de la antología de poemas, que es el texto de un francés pero escrito en Gran Bretaña, Vincent de Combe, con el título Lo mismo y lo otro, que tiene dos butats similares a estas que plantea Deleuze y que nos permite entrar a la cuarta unidad sin tener la expectativa de encontrar un esquema, un diagrama o una metodología del estructuralismo versus el postestructuralismo y a la inversa. Vincent de Combe dice, cuando publica el libro en 1977, que hay un momento en Francia donde todos los estudiantes y las estudiantes de la escuela media tienen que atravesar un examen para obtener el título de bachillerato y que ese examen representaría al Estado francés fundamentalmente bajo la figura de la institución filosofía. La butat consiste en que, paradójicamente, en su libro, y él lo dice de manera explícita, dice, voy a trabajar en este texto que es justamente la relación entre estructuralismo y postestructuralismo, autores con los que todo el mundo nombra pero que poca gente ha leído, autores que todo el mundo considera que son imprescindibles pero que conoce a medias y fundamentalmente me voy a preguntar en qué medida tiene que ver este problema de la historia de la filosofía en Francia a través de los conceptos de lo mismo y lo otro, recordemos que nuestro problema es justamente este, ¿no es cierto?, el de la diferencia como identidad, mismidad o como heterogeneidad, cuando, dice Vincent de Combe, las tres grandes H, los tres grandes nombres que presiden esto que voy a formular son, en realidad, Hegel, Husser y Heidegger, es decir, se conciben como parte de una política de Estado a través de los autores que voy a discutir, pero no son necesariamente franceses. Esta paradoja de concebir a la filosofía como parte de una política de Estado y a estos autores fundamentales, que algunos de los cuales hemos nombrado a través de la teoría crítica de Frankfurt, pero a su vez Guadalupe Maradei, hace un detalle sumamente explícito e imprescindible de la relación que tiene esta propuesta de análisis estructuralista y postestructuralista con la fenomenología de Heusser, justamente lo que plantea Vincent de Combe es que allí hay algo, no de un enigma, sino de los límites y que vamos hoy a discutir precisamente con Derrida como una breve introducción a esta unidad y a su vez como lectura de los textos que consideramos, que hemos incluido como obligatorios y como optativos en el campus. Entonces, primer problema que tenemos que enfrentar, estamos ante una concepción que se constituye a través de una serie de contiendas y que la primera de las cuales, la primera contienda es una crítica, una actitud de desafío al estructuralismo. Los primeros textos que vamos a leer, justamente, son textos de Derrida en que ajusta cuentas con la filosofía como institución, pero también con la lingüística, el marxismo y el psicoanálisis. Por eso vamos a dividir de manera contingente, pero esperamos argumentativa, la trayectoria de Derrida en tres momentos que tienen que ver justamente con el concepto de diferencia. El primer momento es, que además nos interesa especialmente porque tiene que ver con la constelación que ustedes ya conocen a través de Cristeva en la primera unidad, pero también ahora, como la está discutiendo, la está proponiendo Guadalupe Maraday, que es el grupo Telquel, en el que se reúnen no solo Philippe Soler, Pierre Mayeret, sino también Roland Barthes, Foucault, el propio Derrida que publicó allí, y por supuesto Julia Cristeva. Vamos a ver justamente que esa primera aproximación al grupo Telquel por parte de Derrida tiene que ver con ese canon o esas prácticas con las que se relaciona el grupo Telquel, que es fundamentalmente algo que en la unidad 3 discutimos como las relaciones de vanguardias y neovanguardias, no solo desde el proceso de autonomización o desautomatización de lo literario, sino fundamentalmente desde la pregunta cuál es el estatuto de la escritura en la constitución de marcos de prácticas, inteligibilidad y fundamentalmente proyectos políticos. Por lo tanto, ya sabemos que en esta unidad tenemos que recuperar las críticas que las tres unidades anteriores formulan a la noción del sujeto como una identidad identificable y orgánica, la obra como representación o mimesis y al público como mero espectador o intervención solo en términos de empatía o inmersión en la obra. Todo esto en lo que nos hemos especializado hasta ahora y que ustedes han hecho muy bien en el parcial aparece reformulado desde programas intelectuales y políticos que tienen, como ya nos planteó Fermín Rodríguez, como horizonte no el fin de la Segunda Guerra Mundial simplemente, sino la reformulación de las políticas europeas en términos de descolonización postcolonia, pero también la relación compleja con Estados Unidos, especialmente a partir de la década del 60 y del 70 está en un núcleo que también podemos historizar en América Latina que es una discusión respecto de la violencia política. De hecho, el horizonte núcleo que estamos planteando para este debate entre estructuralismo y aquello que provisoriamente llamaríamos postestructuralismo es París en mayo del 68, pero sabemos que la crisis que se produce en esa eclosión en realidad tiene tiempo previo de producción y justamente lo que nos interesa es ese carácter de irrupción, acontecimiento que todavía hoy se sigue postulando como problema. Conocemos también que el marco en el que se producen estos debates incluye el concepto de cultura y civilización europea encarnada en el nacionalismo francés del cual Derrida no solo va a ser un analista sino fundamentalmente hacia el final de su trayectoria va a ser un activo demoledor, va a llevar el proyecto de la deconstrucción hacia ese lugar cuando después de la caída del muro va a producir sus proyectos políticos más importantes que consisten en la relación con la planificación del genocidio por parte del Estado europeo y francés, la relación con la decolonización y simultáneamente la reformulación de formas imperiales, la acumulación y la concentración de la riqueza en términos de cambios en el trabajo, pero también en los procesos migratorios que hacen que Derrida sea uno de los representantes fundamentales que hoy se discuten respecto del multiculturalismo, son conocidísimos sus textos como el monolingüismo del otro, fuerza de ley o como ya nombramos espectros de Marx donde Derrida, y esto nos vamos a tomar un momento para especificarlo, hace una intervención política explícita en algo que el año pasado cuando Jorge Paneci dio sus clases que están disponibles, desgrabadas en la carpeta de esta unidad y esperamos que el año que viene vuelva a darlas de manera presencial, cuando Jorge Paneci dice, en realidad, nuestra cátedra comenzó a discutir la propuesta intelectual y política de Derrida como un problema respecto de la fenomenología, la lingüística y la semiótica y el psicoanálisis y a lo largo de todos estos años en que seguimos debatiendo con los nuevos materiales a los que teníamos acceso de Derrida, fuimos incluyendo problemas como la política de las democracias conservadoras, el problema del consenso, el problema del derecho a la justicia y justamente es lo que llama Jorge Paneci en esos desgrabados que ustedes van a disfrutar mucho que es un Derrida ético-político que dedica los últimos 20 años de su vida a una intervención explícita que hace, insisto, que hoy sea ineludible no solo en nuestras carreras, nuestros posgrados, sino también en términos de formas de organización política como lo es Foucault, como lo es Deleuze, como Judith Butler, Suelli Rolnick, Meli Richards y quienes integran esta unidad justamente. Destaquemos por último que esto no implica que la política esté concentrada en la unidad 4, sino que en realidad atraviesa como trama todo nuestro programa. Pero concentrémonos entonces momentáneamente en cómo podemos historizar, vamos a ver que este es uno de los problemas en la propuesta de la deconstrucción de Derrida, la trayectoria intelectual y política de Derrida desde el punto de vista de algunas zonas de sus textos que podamos concebir como productoras de relaciones, no solo sobre materiales literarios, sino sobre conceptualizaciones. Y recuerden entonces que el eje de nuestro programa este año y desde siempre es extraer, elaborar y reflexionar sobre los conceptos desde los modos de leer materiales literarios. Por eso podemos decir que un primer momento de la obra de Derrida, que afortunadamente está accesible hoy, y si bien nosotros hemos puesto 4 o 5 textos en el campus, en esta carpeta, ustedes tienen acceso afortunadamente a través de la web a una página maravillosa que produjo un colega, un compañero de filosofía, Horacio Potel, que tiene por título Derrida en castellano, donde además van a encontrar una serie de traducciones de Jorge Panessi, porque Horacio fue estudiante, discípulo de Jorge Panessi, y de hecho produjo su tesis de licenciatura dirigido por Mónica Cragniolini, que es la persona que ha escrito muchísimo sobre Derrida y es parte de su programa intelectual en la carrera de filosofía, y Jorge Panessi fue jurado de esa tesis de licenciatura. Por lo tanto, parte de los textos que nombremos hoy van a estar en el campus, van a ser de consulta y de trabajo para el segundo parcial, pero también ustedes pueden a lo largo de sus lecturas encontrar en esa página de Derrida en castellano, que además fue para Horacio Potel un problema muy serio, porque significó un juicio por parte de las editoriales especialmente francesas que lo estaban acorrelando, y vamos a hablar de esto hoy justamente, de la propiedad intelectual y del acorrelamiento respecto de esa categoría, cuando en realidad ganó, y desafortunadamente murió poco tiempo después, pero todavía disfrutamos esta reserva, este archivo incluso dice, usando, parafraseando a Derrida, esta página en realidad, lo que quiere es diseminar esta obra para seguir produciendo debates. Entonces, de la lectura de esta página y de la biografía maravillosa de 800 páginas que hace un señor que se llama Benoit Peters, que van a ver también citado en las clases desgrabadas de Jorge Panessi, podemos elaborar una trayectoria intelectual y política para poner en relación el uso que Derrida hace de los materiales de la literatura y las conceptualizaciones que propone. El primer momento que proponemos es justamente un momento de cercanía muy fuerte con el grupo Telquel, el contexto de la conceptualización de las vanguardias y las neovanguardias como transgresión y también como reserva de la revolución, incluso en términos de subversión, como lo dice Julia Cristeva, y que iría entre el año 61-62 y el año, estábamos diciendo, y el año 80. Justamente, ¿por qué planteamos ese momento? Porque en el año 62, Derrida publica un texto que, cuando se lo lee como filósofo, es fundamental, que tiene que ver con su relación con Husser. Pero lo que nos interesa desde la unidad 4 que estamos proponiendo es cómo, en relación con el grupo Telquel y con la revista Critique, de la que luego sería parte del consejo editor, Derrida comienza analizando, en el marco justamente de la crítica a la filosofía como institución, al idealismo, a la metafísica y a la fenomenología, comienza trabajando textos de Antonin Artaud, de Mallarmé, y leyendo, que esto es muy fascinante leerlo en la biografía que hace Benoit Peters, y leyendo la filosofía en tanto escritura. Vamos a ver que el concepto de escritura, del mismo modo que en Cristeva, no corresponde con el libro o con la obra, sino que por el contrario es una relación activa respecto del lenguaje y sus condiciones de producción. De hecho, vamos a citar ya en poco tiempo un trabajo que da lugar después a la monumental obra de la gramatología, que es un trabajo con el título La escritura antes de la letra, podríamos traducirlo libremente, en español está traducido como la escritura pre-literal, lo cual es bien complejo porque podemos traducirlo provisoriamente como la escritura antes de la literatura en alguna medida, porque qué es lo que produce Derrida en esa interrogación. Lee a Platón, a Sócrates, a Rousseau, pero también a Nietzsche o a Levinas como escritores. Y esto es muy interesante porque esto le permite también leer la obra que propone Freud respecto de la interpretación de los sueños o respecto de Totten y Tabú o el malestar en la cultura como una escena de escritura. Y esto nos vamos a detener en eso recordando, aclarando, que no estamos hablando de la circunscripción de un objeto, de una obra y la formulación de un autor como mera causa o explicación de esa obra, sino que es la escritura como problema. La escritura tal como lo empezamos a leer en Cristeva, y ahora lo vamos a ver mucho más por el planteo que hace Guadalupe Maradei del sujeto en cuestión. Pero entonces, situemos ese primer momento contingente y provisorio que estamos nombrando de Derrida. Y situemos justamente cuáles son los textos con los que estaríamos trabajando. Son textos, insisto, que yo voy a explicitar, pero que ustedes pueden encontrar inmediatamente en la página web respecto de Derrida en castellano. Y allí vamos a ver justamente cómo el concepto de diferencia, heterogeneidad radical, distancia o extrañamiento, como vimos respecto de la teoría crítica de Frankfurt, la relación de Benjamin con Brecht, y son utilizados en términos de la relación con las obras con las que también discutieron tanto Adorno como Benjamin y que constituyen justamente un horizonte que todavía hoy concebimos como activo y revulsivo respecto de los límites, los bordes o las fronteras de en qué consiste leer, en qué consiste escribir, cómo se formula una tradición. ¿Hay una fuera de la institución literatura? ¿Cómo se trabaja esos márgenes de la institución cuando, como dijimos a través de Bastín, Cristeva, Butler, y después en la unidad 3 sobre vanguardia, cine de vanguardia, cuando en realidad es en la frontera, es en el límite, donde se postula tanto la violencia de la clausura como la violencia de la producción de valor en el capitalismo. ¿No es cierto? La relación entre la clausura y la cosificación, la alienación o la mercantilización de la vida. Muy bien, entonces, nombremos cuáles son esos textos en el horizonte de lo que concebimos, y para ustedes va a ser nuevo porque ya no es tan recorrido. Yo hice la carrera estudiando gramática estructural, empezando lingüística por el estructuralismo y trabajando con la semiótica estructuralista como un horizonte presente. Hoy eso no es tan cotidiano, por eso insisto en que parece y lo considera espectral o fantasmagórico, pero tenemos que volver a nombrarlo porque funciona todavía en muchas concepciones de la literatura, no siempre explicitadas como semióticas o de la lingüística sistémica estructural. ¿No es cierto? Entonces, situemos ese primer horizonte de Derrida a partir de un texto que era fundamental en la década del 70, que leíamos frenéticamente, que es un texto que escribe el antropólogo Claude Lévi-Strauss en la revista Word en Nueva York, en contacto, como nos dijo Guadalupe Maravey, con Roman Jacobson, y el texto tiene por título El análisis estructural en lingüística y antropología. Y lo que propone, por eso lo concebimos como el primer desafío en nuestra unidad cuatro, y lo que plantea es producir el estudio de las formas sociales concebidas y funcionando como un lenguaje. Entonces, tanto los mitos como los sistemas valentescos, sabemos que a eso se dedica Lévi-Strauss, pero también todas las otras formas simbólicas de la moda, el dono o el intercambio, el trueque, pueden ser concebidos desde el punto de vista de un sistema estructural semiótico. Justamente en ese momento, en la teoría literaria, eran dominantes figuras que hoy son debatidas desde la narratología o, en el caso, por ejemplo, de Roland Barthes, que escribe el análisis estructural del relato, pero lo frecuentamos hoy desde sus otros textos. El texto donde analiza Balzac respecto de la ambivalencia de la diferencia sexual, por ejemplo, en ese Z, o de la obra al texto, es decir, lo que se suele considerar el Roland Barthes de el goce, la crítica a la autoría como sostenimiento de la ley del padre y, fundamentalmente, de la concepción del texto como red o matriz de relaciones. También eran, en ese momento, sumamente importantes, y en la Argentina todavía en algunas carreras de letras lo son, tanto Greymard, que escribe una semántica estructural que en algunas universidades en nuestro país es considerado como un método científico que se aplica para darle scientificidad a las tesis o a las investigaciones, y otra persona que probablemente conozcan, porque es muy importante para la narratología, que es Gerard Genet, que escribió algo sobre lo que ustedes han estado debatiendo en alguna medida para hacer el item 1 del parcial, que es cómo se puede producir desde el estructuralismo o de una lingüística estructural una tipología de relatos, tipos, géneros, códigos. ¿No es cierto? Ustedes han preguntado de manera muy interesante si algunos textos de Sara Gachardo se podían leer desde una preceptiva del género fantástico o otros textos de una preceptiva del género policial y justamente lo que nuestra cátedra les propuso en ese primer ejercicio fue que si ese era el problema que se proponía inmediatamente iba a aparecer discutido y reformulado no como una epistemología o una metodología a priori sino por el contrario como parte de los problemas respecto de los modos de leer. Pero entonces fíjense tenemos allí un horizonte sumamente dominante en el que el estructuralismo está acompañado por el marxismo y el psicoanálisis el marxismo especialmente a través del análisis que hace Luis Althusser en Paralel al Capital que es precisamente donde se formula de manera programática la dimensión de lo simbólico como una dimensión de la ideología de hecho quizás recuerdan porque lo leyeron en el CBC la concepción de ideología de Althusser que dice la ideología es la representación imaginaria de relaciones reales con lo cual hay tres dimensiones de las cuales lo simbólico que aparece mencionado como representación es configuradora productora de relaciones pero también hace a Althusser una relación con el psicoanálisis cuando trabaja con Freud y Marx de hecho tiene un libro sobre explícitamente sobre Freud y establece relaciones concretas con Lacan y el concepto de interpelación y de sobredeterminación cuando Lacan transfiere a la lectura de la interpretación de los sueños una frase tan relevante que se ha convertido ya en parte del sentido común como es el inconsciente está estructurado como un lenguaje de cualquier forma lo que tenemos aquí entonces ya no son pares opositivos dinarismos o antinomias sino que tenemos el reconocimiento y la formulación e incluso una configuración de la dimensión simbólica como una tercera dimensión una tercera escena que es el problema que proponen estos debates desde el punto de vista de políticas de la diferencia porque ya no podemos simplemente trabajar con antinomias o binarismos de los cuales diríamos en el término de las aporías de adorno por ejemplo la negatividad radical llega al punto de imposibilitar toda forma de síntesis sino que lo que tenemos en este momento es una terceridad que presupone una interpelación a la reformulación completa no del paro positivo en términos de que hay en cada extremo del binarismo sino por el contrario como ya dijimos hablando de Cristeva y de Butler cuáles son las condiciones del eje que diferencia atraviesa y mantiene a distancia esos elementos en oposición que pueden ser la teoría y la práctica el sujeto y el objeto la cultura y la naturaleza o puede ser en los términos en que lo discutimos a través de Cristeva y de Judith Butler la diferencia sexogenérica en términos de varón-mujer pero también sexogénero como un conflicto que hoy pone en primer plano estas voces que aparecen en debate en esta cuarta unidad pero entonces recuperemos ese momento fundacional en que en el límite de la segunda guerra mundial la institución universitaria tanto en Francia como en Estados Unidos plantea como método científico pero también como propuesta política al estructuralismo como el establecimiento de esas relaciones en las cuales nos podríamos a partir de las cuales nos podríamos desembarazar tanto de una fenomenología de la conciencia como de una concepción biografista psicologista del autor el público y fundamentalmente de la obra como una integridad orgánica que solo existe en tanto ideal ¿no es cierto? bueno allí es donde el señor Vincent de Com usa otra butat sumamente interesante que nos permite entrar a nuestro debate que es que la la crisis y la crítica que produce el estructuralismo a la fenomenología de la conciencia en realidad tiene en ciernes en su interior una crisis al propio estructuralismo nosotros esto lo vamos a leer desde la concepción que Derrida propone cuando lee a Malarmé a Antonín Artaud pero también a Nietzsche a Sartre perdón a Freud respecto de cómo se formulan esos textos en tanto lo que él llama y ya anticipamos escena de la escritura entonces el primer texto que nombramos que ustedes no tienen como bibliografía obligatoria ni complementaria pero lo pueden buscar en Derrida en castellano es un texto que publica en Telquel en invierno de 1965 miren que cerca que está de toda esta crisis que nos que nos planteó Fermín Rodríguez ¿no es cierto? que tiene por título hablando de Antonín Artaud la palabra soplada en realidad en francés es mucho más este revulsivo el título porque es la parol soufflé y luego aclara Derrida leyendo la correspondencia el diario y otra serie de textos del dramaturgo Antonín Artaud que la palabra soplada presupone simultáneamente una palabra nombrada dicha enunciada por el apuntador en la escena teatral es el que da la letra pero simultáneamente soufflé significa también arrebatada robada saqueada por lo tanto lo que tenemos en este texto a partir del cual se hizo muy notable Derrida que unos años después publica otro trabajo sobre Antonín Artaud con el título El teatro de la crueldad que es la propuesta política de la performatividad la dramaturgia de Antonín Artaud porque precisamente lo que propone y esto fue deslumbrante en el momento de su publicación es producir a partir de los propios materiales de el corpus Artaud que está proponiendo una serie de conceptos que luego aparecen de manera explícita como programa intelectual en un texto que ustedes tienen como bibliografía que es la estructura el signo y el juego en las ciencias humanas entonces lo que les estamos proponiendo es que lean justamente en simultáneo esta relación con Artaud o con Malarmé en ese texto programático que además va a estar acompañado por una entrevista que ya nombramos cuando hablamos de Cristeva justamente que Cristeva le hace a Derrida en el año 68-69 que ustedes tienen en el campus con el título Gramatología y Semiótica o sea que allí ya está instalada la propuesta política de la deconstrucción a partir de algo que ahora tenemos que explorar y aclarar que es este programa de la gramatología respecto de Artaud en ese texto que insisto fue deslumbrante porque además se estaba publicando en ese momento la obra de Artaud entonces se convirtió en un texto insoslayable que él después lleva a su otro texto sobre Artaud y que luego en el año 2004 poco antes de morir publica como una entrevista donde una editora de Antonín Artaud vuelve a consultarle sobre la relevancia que esta figura tiene en su obra y entonces recordemos los términos de la palabra saqueada robada pero a su vez dicha en el oído para ser repetida y el teatro de la crueldad porque vamos a ver cómo en estas relaciones es que Derrida luego formula el problema de la violencia como constitutiva de la filosofía que él llama occidental y que nosotros vamos justamente a recorrer cuando él la deconstruye dice respecto de Antonín Artaud está leyendo las cartas tengo simultáneamente dice Artaud citado por Derrida una afluición una imposibilidad de contener la pulsión de escribir y un problema de no tener nada que decir esta sustracción de la palabra que tiene que ver con un vacío con una imposibilidad inicial es también una experiencia del desposeimiento de la expropiación en la medida en que la palabra soplada concluye después Derrida es simultáneamente una protesta ambigua ¿se acuerdan que les preguntamos respecto de la ambigüedad en Cristeva en una de las consignas del parcial porque justamente Cristeva cuando trabaja la revolución del lenguaje poético dice que hay una serie de paradojas productivas que en realidad tienen que ver con una ambigüedad productiva que es la contingencia del lenguaje poético en términos de lo indecidible vamos a ver que Derrida retoma y trabaja con ese problema que está en la filosofía francesa en ese momento entonces la ambigüedad concluye Derrida de la palabra soufflé que quiere decir al mismo tiempo dictada por un apuntador y confiscada y arrancada había una relación con aquella experiencia primera en que Artaud en tanto dramaturgo pero también en tanto paciente psiquiátrico eso es fundamental en la obra de Antonín Artaud se postula como dramaturgo y escritor allí es donde Derrida dice unas cosas fascinantes que todavía hoy están vigentes cuando pensamos las políticas de derechos la biopolítica o lo queer en un sentido explícito que es cuáles son las instituciones que procuran acotar ese exceso de pulsión escrituraria y simultáneamente ese vacío respecto de una expresión que sea admitida como la lengua de la cordura o la lengua de la decencia y el decoro en la Francia del momento en que está produciendo Antonín Artaud y dice respecto de esta pulsión y este exceso lo habitaban indudablemente una pasión y una pulsión por la escritura que es en realidad supuesta en escena en cierta forma la responsabilidad de la escritura o eso que llamamos creación en general solo se puede vivir como un hueco proveniente de un vacío de modo tal que en realidad nada existiría antes del acto de decir nada existiría como previo a esa performance teatral de Antonín Artaud porque si el contenido de lo que estuviera por decirse fuera previo no habría entonces ninguna responsabilidad que asumir no habría riesgo y por otro lado veríamos reconstituirse al mismo tiempo la dicotomía y la jerarquía entre autor texto y escena fíjense acá nos da una pista en el año 65 ya fundamental respecto de cuál es la tarea política de la deconstrucción cuando Derrida nos dice en realidad esas dicotomías antinomias o pares binarios no nos desafían respecto de cuáles son los términos de cada uno de los extremos como decíamos al comienzo sino que nos vienen formulados como una jerarquía que ya pone en uno de esos par en uno de esos elementos del par binario un centro desde el cual producir una hegemonía por eso dice Derrida en realidad el teatro de la crueldad en Antonín Artaud implica el esfuerzo la pulsión por producir un desplazamiento un trastocamiento de esa jerarquía recuerden como habíamos dicho autor texto escena esa jerarquía de tres que en realidad es dos porque es autor obra obra performance obra interpretación ¿no es cierto? las figuras a las que le atribuye Derrida una imposibilidad de leer ese texto son precisamente el crítico literario y el psiquiatra o el médico y entonces nos plantea de manera deslumbrante para lo que después va a decir sobre Freud que en realidad el teatro de la crueldad en tanto desplazamiento o trastocamiento de esos binarismos en tanto jerarquía dice el teatro de la crueldad que no hay nada anterior al acto ese gesto que se produce en escena así se trate de escribir o de actuar en realidad se constituye como un jeroglífico algo que solo existe en el momento de su formulación que es precisamente en 1965 los movimientos del cuerpo que no obedecen a ningún texto dado como a priori ni a un querer decir previo entre esa experiencia del vacío del no tener nada que decir y la dispersión la proliferación en la escena habría una definición posible de lo revolucionario que Artaud indujo en la literatura y en el teatro que es quizá lo que todavía nos produce un vínculo de afinidad con esa concepción fíjense en el mismo momento Derrida trabaja con Malarmé que es parte de como dijimos el canon el corpus como Beckett como Joyce ¿no es cierto? como Baudelaire y todos los textos paródicos y burlescos de la historia de la literatura en el grupo Telquel pero respecto de Malarmé dice justamente ¿había un lugar en la historia de la literatura francesa para Malarmé? ¿su texto tiene algún lugar y ese lugar representa alguna tipología algún cuadro? pensemos en las palabras y las cosas cuando en ese mismo momento Foucault se estaba preguntando ¿cuáles son los sistemas categoriales que establecen tipologías cuadros mapas de las relaciones entre las palabras y las cosas a partir justamente de una representación imposible que es la representación de las meninas de Velázquez ¿no es cierto? o el primer párrafo donde cita a Borges y la imposibilidad de producir una enciclopedia tipológica sino por el contrario una proliferación donde cada experiencia es una nueva categoría un nuevo tipo dice respecto de Malarmé Derrida hace casi un siglo ya que estamos empezando pero solo ahora estamos empezando a entrever algo que ha sido tramado por Malarmé o que en todo caso le pasa a través de él para burlar las categorías de la historia y de las clasificaciones literarias de la crítica literaria de las filosofías y de las hermenéuticas de toda especie y aclara esto es un desafío muy fuerte para el momento ni siquiera se puede seguir hablando en este caso de que Malarmé haya sido otra cosa que un acontecimiento un acontecimiento que irrumpe a través de una singularidad sin repetición posible cuya temporalidad solo marca una presencia persistente que muestra su propia historia que es precisamente la del sentido Malarmé no dejó de acosar a la significación allí donde se produjera esa pérdida de sentido convencional en particular a partir de dos alquimias que son la estética y la economía política recordemos este concepto de alquimia cuando veamos en el título de la estructura el signo y el juego en las ciencias humanas cómo funciona la diferencia en términos de exceso o excedente respecto de la relación entre el signo y el juego en las ciencias humanas desde este punto de vista entonces podemos ahora sí pasar al texto que tenemos en la bibliografía como un texto obligatorio que ustedes van a recorrer con mucho esfuerzo pero como se van a sumergir también en la entrevista que le hace Cristieva van a encontrar como el propio manual argumentativo de Derrida respecto de ese otro texto ¿no es cierto? Permítanme mencionarles antes porque de 1966 y de 1965 dos textos publicados en simultáneo con esto de lo que estamos hablando de Mallarmé y Hortó que uno es en 1966 Freud y la escena de la escritura que comienza como una conferencia en marzo de 1966 en el Instituto de Psicoanálisis en Francia en París que se publica también en Telquel en el verano del 66 y que luego aparece en su obra ya publicada como libro programático La Escritura y la Diferencia lo que se pregunta en fíjense la astucia del título Freud y la escena de la escritura lo que se pregunta en ese texto que después vamos a volver a leer en y les quiero decir ya el título para para no postergar el peso que tiene la cita el texto que publica en 1965 que en realidad es un antecedente de la gramatología porque luego aparece como un capítulo de la gramatología tiene por título la escritura pre-literal en realidad en francés es la escritura va en la letra que es algo así como podríamos reducirlo provisoriamente como la escritura antes de la literatura ¿no es cierto? y aparece como un capítulo de la gramatología o ciencia de la escritura es el subtítulo de la gramatología que tiene como subtítulo la escritura pre-literal el fin del libro y el comienzo de la escritura todos estos desafíos que propone Derrida en ese momento inaugural de su proyecto son por un lado muy trabajosos muy riesgosos vamos a usar esta palabra de riesgo respecto de la deconstrucción luego porque él dice en realidad la deconstrucción es una práctica arriesgosa arriesgada pero permítanme que les nombre a qué menciona a qué se refiere Derrida cuando habla de Freud y la escena de la escritura porque es deslumbrante en realidad lo que se pregunta es cuando Freud en la interpretación de los sueños plantea el trabajo del sueño como material a partir de las huellas que se registran como marca como trazo no sobre una superficie llana y simple de la interpretación sino por el contrario como un problema está usando en ese momento Derrida una nota que Freud escribe en 1924 que si hay algún psicoanalista es parte de lo cotidiano del psicoanálisis que tiene por título el block o la pizarra mágica que consiste en una técnica que encuentra Freud para su deslumbramiento para poder explicar a qué se refiere con el trabajo del sueño en la escucha clínica que le permite instaurar una dimensión que no está localizable pero que sí funciona en relación con la crítica que es la clínica que es la dimensión del inconsciente y la pizarra mágica o el block encuentra Freud es un dispositivo por el cual sobre una superficie se coloca una página de celuloide de modo tal que se puede escribir sobre ella y cuando se llegó al límite de esa página de celuloide se la puede reemplazar pero debajo de la página sobre la superficie de la pizarra o del block quedó la marca el trazo de eso que se escribió se tachó se sobre escribió vamos a ver que a partir de esto de realidad produce un concepto que es tan abstracto como interesante que es el concepto de archi escritura en realidad la escena de la escritura que proponen la situación clínica freud es no es una escritura como representación en el sentido de las metáforas miméticas que pueden traducir el sueño como si fuera una narración lineal secuencial sino que por el contrario esa escena de la escritura tiene que ver con un trabajo sobre la marca como condensación y desplazamiento recordemos esto porque ustedes lo deben haber analizado en el CBC como parte de los mecanismos que la simiótica analiza de la producción de metáforas ¿no es cierto? la metáfora produce respecto de la metonimia una relación de condensación y desplazamiento pero entonces dice Derrida el astuto de Derrida entre escena registro marca y huella hay una concepción de la escritura no como expresión o representación sino como trabajo respecto del trauma pero el trauma no se presenta por sí mismo se presenta en términos de repetición e interrupción que el análisis propone a los límites pero a su vez a la continuidad que el propio Freud está estableciendo con algo que podríamos llamar muy trivialmente la estructura neurótica ¿no es cierto? pero entonces ¿qué significaría preliteral en el otro artículo de 1965 donde aparece la escritura avant la letra preliteral es justamente el trabajo con esas huellas que toma Derrida del análisis de Freud que dan lugar a la dimensión del inconsciente no como presencia o registro simple representativo del trauma sino como repetición diferida desplazada y condensada en términos de un retardo de un diferimiento en su aparición recordemos de este texto fundamentalmente la noción de marca de trazo pero también condensación y desplazamiento en términos de lo que ya leyeron ustedes porque aparece en la última parte del artículo de Hal Foster justamente que es esta concepción de el diferimiento no como una postergación simple sino como una experiencia de la temporalidad justamente vamos a ver ahora entonces si vamos ya al texto de la estructura el signo y el juego en el discurso hasta ahora yo decía las ciencias sociales sin decir discurso en el discurso de las ciencias humanas porque nos interesa recuperar justamente este trabajo que Derrida propone respecto de estas categorías que insisto usándolo a nuestro favor en una materia como teoría y análisis literario ¿no es cierto? tómenlo como de quien viene en este sentido que es leer el conjunto de la filosofía y el psicoanálisis y el marxismo como escritura pero no como escritura de obra escritura de texto sino como una producción que interpela los límites del lenguaje porque interpretar e interpelar los límites del lenguaje consiste en poner en crisis las instituciones la institución psicoanálisis la institución marxismo la institución filosofía y ahora vamos a ver la institución semiótica o lingüística estructural recuerden entonces que nos quedó pendiente de la escritura pre-literal la escritura antes de que fuera concebida como un elemento no solo material sino mercantil que es el problema del espaciamiento pero lo vamos a recuperar en este texto porque ustedes recuerdan en alguna medida espero el problema del espacio y el tiempo en el círculo de Bakhtin que es leído por Cristeva y está funcionando de algún modo en este debate que propone Derrida entonces detengámonos por un momento en las contiendas que propone Derrida con estas intervenciones primero trabajar las instituciones tal como han sido no solo formuladas constituidas y consagradas sino como son todavía en el momento que Derrida escribe estos textos repetidas como doctrina y como ficción reguladora vamos a decir después en el último momento de Derrida que se sostiene y por eso el trabajo de la deconstrucción implica destruir la naturalización de esos pares o binarismos o antinomias que en realidad organizan una previsibilidad y una posibilidad de la cientificidad tanto insisto en el marxismo el psicoanálisis como en la lingüística estructural entonces hablando de la lingüística estructural ¿cuál es el horizonte que propone Derrida como lo propone el conjunto del postestructuralismo? Primero la lucha contra algo que había sido tan fuerte y tan revolucionario que luego se convirtió en doctrina que es el concepto de la lengua como un sistema de oposiciones ustedes leyeron en el ciclo básico el concepto de valor en el curso de lingüística general de Saussure que justamente la noción de diferencia es lo que da lugar a un concepto tan dinámico como dialéctico y productivo como es todo elemento es su diferencia respecto de otro y que eso produce pares opositivos como el significante en su oposición al significado porque la única relación positiva en el sistema de la lengua es precisamente la de la significación pero esto da lugar dice la crítica al estructuralismo a otro conjunto de binarismos o de antinomias entre los que están lengua y habla metáfora-metonimia sincronía-diacronía y fundamentalmente en el caso de la literatura el problema de la obra leída como transposición de esas unidades mínimas que la lingüística había producido para analizar todo tipo de sistema semiótico pero entonces fíjense ¿se acuerdan cuando planteamos en la primera unidad del ejercicio respecto de cómo concebir el texto como red o trama de relaciones? justamente lo que le pedíamos es que no concibieran los distintos niveles de la narración como niveles que clausuraban o que se articulaban entre sí para construir una obra cerrada sino que por el contrario lo que le pedíamos era que discutieran la conclusividad propia del texto dónde comienza dónde termina cómo funciona el título cómo funcionan las notas al pie respecto de ese texto que estamos poniendo en escena justamente la crítica que se hace y que va a ser por ejemplo el propio Roland Barthes en ese zeta respecto de su análisis estructural del relato es que entonces la relación entre significación y unidades mínimas en el análisis estructural de un texto especialmente en el relato implicaría los niveles fonológicos morfológicos sintácticos y por último el semántico que ahí está el problema que organizaría la totalidad de las relaciones produciendo una clausura o una totalidad integrada y armónica nuestro 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 debate habitual histórico en la cátedra suele ser retomado por Gabriel Castillo que es una metáfora no sé si usando pero es una metáfora interesantísima que es en realidad el problema que tiene este análisis estructural del relato es que propone un vínculo entre sujeto y objeto de relaciones y operaciones productivas como si pudiéramos armar inflar un globo cerrarlo y mirarlo desde afuera en su totalidad precisamente esto que Gabriel Castillo dice de manera tan clara porque es especialista en paradojas y antinomios ustedes ya deben haber disfrutado sus diálogos es aquello que Derrida denuncia como un problema donde la clausura no es solo como muy bien dice Gabriel Castillo los límites de la obra o del texto sino que la clausura precisamente respecto de lo que es posible decir lo que es posible ver lo que es posible no solo pensar sino producir como práctica por eso dice que la deconstrucción es un programa simultáneamente riesgoso y peligroso porque tiene que desarticular esos pares opositivos no insisto definiendo los términos de la oposición sino preguntándose que hay en el centro cosa precisamente que el estructuralismo escatima que el estructuralismo en alguna medida oblitera o esconde porque el secreto del análisis estructural es que esa supremacía del nivel semántico no está formulada como tal sino como una relación entre niveles dice Derrida el programa de la deconstrucción es un programa peligroso porque requiere desarticular no solo los pares opositivos sino su producción de un centro de un eje que garantiza su persistencia en términos de categorías de la filosofía idealista por eso tiene que destruirlas desde ese centro desplazándolas y poniendo en evidencia que su fuerza argumentativa depende de una antinomia no reflexionada es decir ese centro que después vamos a ver que Derrida postula y lo dice muy claramente no solo en la estructura el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas sino también en la entrevista que le hace en el diálogo con Criste ese centro en realidad es un efecto de sustitución que a partir de la filosofía idealista puede ser ocupada por la noción de verdad la noción de trascendencia la noción de lo divino pero funciona siempre como una naturalización y una eternización de aquellas operaciones de configuración que son sustraídas que son eliminadas de lo visible y también de lo inteligible de lo posible en este sentido la diferencia no parece como una oposición recuerden el concepto de distinción analítica que habíamos planteado sino en tanto productora de la exploración de lo heterogéneo fíjense entonces ya la diferencia no es ni pares opositivos ni el equilibrio a partir de un eje que sostiene ese paro positivo sino por el contrario una singularidad que surge de lo heterogéneo esto es contra la oposición hay gente de filosofía sabemos contra la oposición entre lo universal y lo particular pensemos que tanto en la ética como en la crítica del juicio Kant no plantea la relación entre lo universal y lo particular sino en la ética entre la ley y el caso y en la crítica del juicio que sería lo que suele leerse como una estética Kant plantea que se trata de una crítica que produce un juicio que no existe previamente a las relaciones que produce es que justamente relaciones que no son ni de de cientificidad o abstracción universal como la ciencia ni de necesidad perdón de necesidad como la ciencia ni de libertad como es la ética en la crítica de la razón práctica sino que es un tipo de juicio que produce singularidades esto es retomado por el postestructuralismo y en esta unidad cuatro esto va a ser discutido permanentemente porque entonces la heterogeneidad radical que produce esta diferenciación justamente de él es en ese artículo que casi reproduce la lógica del sentido donde analiza a Alicia en el país de las maravillas dice que en realidad hay que diferenciar el efecto de posición que la estructura produce de sus elementos por la función dominante que tiene el sistema orgánico y estructural esto lo vimos en Tiniano entonces que hay que diferenciar el efecto de posición de el factor diferenciador que produce la heterogeneidad esto que quedó en la unidad uno quedó en una especie de abstracción no demasiado argumentada que tiene que ver justamente con algo que luego va a tomar el feminismo y la teoría queer que es como la diferencia en realidad produce heterogeneidades no es solo el registro de un rasgo o de un atributo en términos de clasificaciones deben recordar esa frase maravillosa de Judith Butler que dice las clasificaciones nos dicen más sobre nuestra necesidad de clasificar los cuerpos que sobre nuestros cuerpos porque nuestros cuerpos en realidad están por fuera exceden y son experiencia y vivencia de esas clasificaciones que vivimos y experimentamos en términos de marcos de inteligibilidad y de prácticas en este punto y esto es parte de lo que lo que lee desde Rirá tanto Judith Butler como el feminismo y la teoría queer es que lo heterogéneo como singularidad aparece entonces contra toda unidad totalizante la palabra que usamos para esto es una palabra que apareció a lo largo de nuestro programa pero que ahora tiene una dimensión argumentativa fundamental que es la palabra pluralidad Derrida va a sacar de esta palabra un proyecto político de la deconstrucción que es la diseminación la diseminación no como mera expansión sino como explosión como imposibilidad de centro justamente imposibilidad de localización en un centro por eso a la noción de heterogeneidad esto va a sonar muy abstracto la palabra pluralidad el concepto de la pluralidad le agrega como acontecimiento interrupción o disrupción algo que ustedes ya leyeron y trabajaron con Benjamin y Brecht en términos de el extrañamiento como distancia no simplemente como como diferencia sino como distancia la interrupción en el teatro épico de Brecht de la escena de modo tal que la escena no se puede reconstituir como una narrativa lineal y sucesiva porque ya fue interrumpida esta noción de discontinuidad es lo que permite en el proyecto político de Derrida situar a la cita no como mera repetición sino como negación del esquema teleológico causa-efecto esta es una pregunta que ustedes hicieron que fue muy interesante respecto de la consigna 11 del ítem 2 del parcial cuando preguntaban pero esta diferencia que plantea Hal Foster entre historicismo e historicidad el historicismo me queda claro que es la posibilidad de establecer una secuencia causa-efecto donde puedo poner al autor al contexto o a la historia como como justificación de mi análisis pero la historicidad que es lo que pone en juego de la crítica desde las prácticas de la de la neovanguardia justamente y entonces yo les recordaba que ahí es donde Hal Foster dice en realidad las vanguardias discuten las convenciones del canon disputan las convenciones del canon podríamos agregar pero las neovanguardias lo que hacen es criticar la institución en su configuración por eso a la noción de cita le corresponde en Derrida y en todas las contiendas de la unidad 4 tanto Foucault como en Deleuze Guattari o Butler o Cristeva el concepto de acontecimiento que no tendría una priori calculable y previsible sino que produce precisamente una irrupción respecto de esto nosotros leíamos en otros años y ahora va a estar como optativo porque lo leíamos justamente en práctico teníamos 8 horas de clase un texto de 1971 de Derrida que aparece después en Márgenes de la filosofía cuyo título era Firma Acontecimiento y Contexto nosotros vamos a recuperar esta esta noción de firma en términos de que representa la firma respecto de la figura del autor y en firma acontecimiento y contexto Derrida dice es la marca de una ausencia pero es una marca es una huella de esa ausencia y esto lo vamos a recuperar leyendo ante la ley de Derrida cuando trabaja ese apólogo en el interior de la novela el proceso de Kafka pero entonces para poder no concluir pero al menos sintetizar esta relación con las dualidades que plantea la lingüística estructural o la semiótica lo que se pone en juego aquí desde la noción de diferencia como heterogeneidad cita como discontinuidad la repetición por lo tanto no como la repetición de lo idéntico sino como diferencia transformadora y el hecho de que esas discontinuidades hacen imposible cualquier totalidad orgánica clausurada es lo que pone el acento respecto de los márgenes las fronteras y los bordes recuerden esto que decíamos que en realidad la violencia del valor en el capitalismo no está en el núcleo del objeto como como material con atributos y características sino está precisamente en el borde en el límite de la relación entre capital y trabajo entre tiempo de trabajo y plusvalía entre el cuerpo de quien produce y el material que está transformando por eso en los límites las fronteras y los bordes podemos anticiparnos al momento del multiculturalismo que plantea Derrida en esos límites fronteras o bordes siempre hay una escena de violencia pero no una violencia como mera crisis o accidente sino la violencia constitutiva del establecimiento de esos límites vamos a ver después que tanto en Ante la Ley como en un texto maravilloso donde trabaja con Benjamin cuyo título es Fuerza de Ley lo que se pregunta Derrida pensando ante la ley como el campesino que está parado ante el guardián de la ley justamente que se interpone entre el campesino y la posibilidad de acceder a la ley y en Fuerza de Ley la pregunta que se hace Derrida es precisamente cómo nuestras propias prácticas nuestras propias performatividades respecto de lo que toma Judith Butler en parte de Derrida que es esas ficciones regulatoras regulativas del género la sexualidad como nuestras propias performatividades sostienen reproducen y en definitiva legitiman la violencia de la ley legitiman esa fuerza de ley que la ley extrae es una fuerza que la ley extrae de nuestras propias prácticas estamos adelantando ese momento en que Derrida hace política y se dedica permanentemente a situarse como un actor respecto del lugar que tiene no solo la filosofía sino la cultura francesa en el capitalismo muy bien pero entonces recordemos y ya podemos pasar al segundo momento un texto de 1968 que aparece en una publicación conjunta del colectivo Telquel que tiene por título teoría de conjunto y lo que trabaja el colectivo Telquel allí justamente es en relación con la experiencia de los límites los bordes y las fronteras aquello que se estaba discutiendo en ese momento que es precisamente la relación entre ciencia literatura o arte e ideología en términos de programas y formas de organización Derrida produce allí esa frase que se hizo famosísima después y a partir de ahora lo va a ser también para ustedes porque es primero el texto de una conferencia que pronuncia en el anfiteatro Michele de la Sorbonne dentro del marco de la sociedad francesa de filosofía que es la misma sociedad donde nosotros vamos a leer una conferencia del 69 de Michel Foucault con el título el autor que es un autor el autor como productor se coló del parcial en algún momento muy bien este texto que primero es una conferencia y luego está publicado por el grupo Telkele en teoría de conjunto tiene la famosa frase que comienza con voy a hablar de una letra la letra A justamente ¿por qué? porque en relación con lo que veníamos diciendo del problema de los pares opositivos el centro la jerarquía el límite el borde o la frontera como espacio de la violencia legitimadora de la fuerza de esa antinomia que sostiene lo previsible el Estado la crueldad o la ley Derrida dice que eso es lo que le permite reescribir la noción de diferencia interponiendo haciendo irrumpir en la palabra diferencia la palabra diferir entonces la noción de diferencia que en francés no se escucha en su pronunciación pero sí nosotros lo podemos traducir como diferance es decir la diferencia en términos de la articulación entre la distinción la diferencia la heterogeneidad y el diferir porque allí es donde plantea que en realidad el proyecto de la deconstrucción no sólo propone un desplazamiento en el sentido de la escena de la escritura de Freud respecto de el trabajo del inconsciente como desplazamiento y condensación sino que a su vez plantea un diferir oblicuo esta palabra oblicuo atraviesa toda la obra de Rida que ponga a la vista y en evidencia que toda la filosofía que podemos considerar occidental desde Platón hasta la filosofía alemana que para un francés de la década del 50 y del 60 era virtualmente contemporánea el neocantismo todavía y el neohegelianismo todavía estaban activos y dinámicos como fuerzas vivas dice en realidad toda esa filosofía se sostiene en una indiferencia activa a los efectos de la diferenciación para esto de Rida toma nuevamente a Nietzsche y a Freud como escritores por eso trabaja después en Espectro de Marx va a trabajar con con Shakespeare y Hamlet por ejemplo y el problema de la deuda y el problema del duelo ¿no es cierto? en la diference que se convierte en un éxito que le da el lugar que luego tiene de Rida en el mundo especialmente en en el lugar donde la teoría filosófica y literaria se presenta como como un saber ineludible respecto de la cultura incluso de las artes liberales porque allí lo que plantea en ese texto de Rida es que en tanto escritores tanto Nietzsche como Freud producen a la diferencia como un motivo de discordia recuerden lo que les comentaba Fermín Rodríguez sobre el problema del desacuerdo en Rancière ¿no es cierto? y entonces lo que la escritura de Nietzsche y Freud produce sobre la noción de diferencia es una diferencia activa en tanto discordia y ahí viene algo muy enigmático pero que vale la pena las oposiciones entre naturaleza y cultura terminan con un centro que no establece una diferencia clara o estable simplemente entre naturaleza y cultura sino que convierte la cultura en una naturaleza esta paradoja tiene que ver con el principio de diferencia que nos podríamos hacer hoy como hicimos respecto de Adorno cuando preguntamos qué tipo de mercancía es la cultura en tanto mercancía lo que se está preguntando acá Derrida es qué tipo de naturaleza es esa cultura que no sólo difiere de la naturaleza tal como es vivida recordemos la violencia que Hegel le producía le proponía a la naturaleza respecto del hombre entonces la naturaleza no sólo difiere y es diferente por lo que reprime y oculta sino porque esa represión esto es deslumbrante pero pero muy complejo porque esa represión en realidad es una represión diferida que tiene como núcleo no sólo la represión sexual la represión del decoro o la desvalorización sino que por el contrario esa represión diferida produce ideales y esos ideales acá están escuchando a Lacan probablemente y esos ideales son espíritu libertad igualdad fraternidad e incluso historia esas diferencias que no se presentan como tales porque se presentan como unidades integrales ideales trascendentes son idénticas a sí mismas en un eterno retorno retorno que no hace sino reducir y repetir la energía que la diferencia aporta que la diferencia lleva y entonces para dejar en paz este artículo dice Derrida podremos pues llamar diferencia diferance diferencia más diferir a esta discordia activa en movimiento de fuerzas diferentes y de diferentes fuerzas que opone por ejemplo Nietzsche a todo sistema de la gramática metafísica en todas partes donde gobierna la cultura la filosofía y la ciencia fíjense la cultura la filosofía y la ciencia constituyen aquellas instituciones que no sólo presentan dogmas bajo la forma de de sus propios conceptos e ideales sino que además producen una represión diferida porque no se presenta como tal es decir la palabra libertad oculta el principio de represión que hay respecto de quien no la tiene la palabra igualdad oculta la inequidad como condición del ideal de igualdad y años después en una entrevista Derrida va a decir algo muy interesante respecto de la noción de fraternidad dice la noción de fraternidad precisamente nos lleva a convocarnos a preguntar cómo escuchamos cómo nos situamos cómo miramos cómo experimentamos la presencia del otro porque la palabra para la palabra fraternidad no sólo produce una igualación bajo la forma de la de una relación entre hombres sino que a su vez elimina la inequidad como constitutiva de los tres ideales igualdad fraternidad y libertad esto que es complejo en el sentido de ustedes deben decir pero esta señora está haciendo juegos de palabras en realidad nos sirve nos interesa especialmente porque nos permite leer este este programa por el cual las políticas de la diferencia que Derrida inscribe a partir de operaciones sobre materiales acá podemos eliminar la palabra o suspender poner en recomillas la palabra literario porque en realidad está trabajando con el conjunto de la cultura y lee episodios de este modo ¿no es cierto? vamos a ver que en el resto de la unidad 4 va a haber un momento que el lenguaje no va a ser lo central en términos de campo material sino que va a haber otro tipo de relaciones va a haber movimiento va a haber temporalidad va a haber formas de organización va a haber esto que nos va a deslumbrar en Belés que es la constitución de la subjetivación como un agenciamiento colectivo de manera que no tengo la oposición clásica que seguimos nombrando entre lo individual y lo colectivo como si poner una I pudiera establecer algún tipo de mediación sino que vamos a tener precisamente modos de experiencia formas de visibilidad formas de enunciación no solo en el orden del discurso sino también en lo visual lo performático lo lo organizacional en términos de formas de organización ¿no es cierto? muy bien entonces para dejar en paz este artículo que no no se deja dejar en paz tenemos entonces y ya podemos pasar al otro momento que que diferir aparece como distinción pero también como desviación y acá aparece la palabra que me faltaba del texto anterior el espaciamiento recuerden esto producir una práctica que esté y ahora lo vamos a ver contra el logo fono falocentrismo significa sacar del centro esa jerarquía por la cual la razón o el logos la voz que convierte a la a la escritura en subalterna o subsidiaria como mira representación de la voz y simultáneamente el el problema de la formulación de formas de experiencia tienen en el espaciamiento no solo el registro de una marca la pauta la pauta el reconocimiento de una marca sino también un modo dice en este texto de 1968 de Rida una demora que es también un modo de lo temporal por eso nombrábamos hace un momento el modo en que el feminismo queer usa esta concepción de diferencia para trabajar el concepto de duración por ejemplo que vimos en Benjamin a partir de Bersón justamente y ya lo planteamos el modo que entonces la lucha contra el patriarcado contra las masculinidades dominantes o contra la homo lesbo transfobia de la heteronormatividad cis heteronormatividad obligatoria no es solo una lucha contra los atributos o los estereotipos sino que es también una lucha contra esa experiencia que requiere percibir la duración de esos ideales regulatorios porque es en la duración y esto justamente dijimos lo dice el feminismo en que se registra narración y experiencia porque como decíamos no hay lucha sin relato no hay lucha sin narración y no hay narración sin espacialidad y temporalidad fíjense esto sale de esta frase tan enigmática podemos leerla de Derrida donde dice la diferencia produce temporalizaciones la diferencia produce espaciamientos ¿se acuerdan lo difícil que nos había sido entender el concepto de cronotopo? bueno tiene que ver con este proceso articulatorio que Derrida ahora plantea en términos de disrupción es decir no hay ninguna unidad posible del tiempo y el espacio sino que eso siempre tiene el aspecto de un acontecimiento disruptivo por lo tanto no puedo recurrir a una zona o a un cronotopo previo previsible y por último en este artículo y lo dejamos en paz la noción de huella se superpone con algo fundamental para pensar las pulsiones los deseos las corporalidades que es el el roce Foucault va a decir después no hay nada después sí porque es en la historia de la sexualidad no hay nada más profundo que la piel y que esto es lo que produce los límites no sólo del orden del discurso sino de las prácticas y las formas de organización por eso dice Derrida en este artículo esa huella pone en juego fuerzas o energías de roce que son inseparables del concepto de diferencia porque todas esas huellas implican la producción no sólo de inconsciente citando a Freud sino también de procesos de inscripción que pueden ser luego recuperados como momentos de diferenciación este es el concepto de trauma que va a trabajar después Derrida muy poco después lo vamos a decir dentro de un momento y que Dominique Lacapra toma en sus textos de literatura comparada o en sus textos sobre la indecibilidad la imposibilidad de decir el trauma cuando discute el genocidio pero fundamentalmente cuando discute la tarea que tiene la crítica literaria en el contexto de las humanidades como crítica del concepto de lo humano justamente de esta noción de ser humano idéntico entero orgánico que tiene que ver ya nos lo explicaron Cristeva y Butler que tiene que ver con esa concepción de el hombre blanco cis heteronormativo propietario y educado el concepto de ciudadanía de la revolución francesa allí a lo largo de todo el siglo XIX y en parte del siglo XX pero entonces dice Derrida podríamos llamar diferencia a esta discordia activa en movimiento de fuerzas diferentes en tanto diferencias de energías que implica repetimos una gramática contra toda forma de metafísica y de gramática donde gobierne la cultura la filosofía y la ciencia todo esto lo van a leer en la estructura del signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas y en la entrevista que produce Cristeva en su diálogo pero permítanme que entonces antes de pasar al segundo momento que lo vamos a establecer alrededor de un seminario que entre 1981 y 1982 da vieron que los seminarios son lugares de gran elaboración la mitad de la obra que tenemos de Foucault resulta de un seminario gran parte de la obra que tenemos de Deleuze y Guattari resulta de seminario bueno y la propia Judith Butler o Gayatri Spivak ¿no es cierto? Teresa Lauretis muy bien en 1987 me permito citarlo ahora a contrapelo de la línea histórica que estaba haciendo Derrida le escribe en una carta a un amigo japonés se llama así carta a un amigo japonés está Derrida en español en castellano que está tratando de traducir la obra de Derrida al japonés le escribe que después esto aparece publicado como Invenciones del otro le escribe ¿de dónde sacó esa palabra de construcción? ¿ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hablado nosotros habíamos hablado de la lógica del aniquilamiento la lógica de la destrucción en la dialéctica negativa de Adorno? Derrida se distancia de esa concepción y dice cuando elegí la palabra o cuando la palabra se me impuso no pensé que se le reconocería luego inocente y discreto un papel tan central en el discurso que por entonces me interesaba entre otras cosas deseaba traducir y adaptar a lo que estaba diciendo las ideas heidegarianas de destrucción recordemos dice que la palabra destrucción en francés no corresponde con esta palabra alemana en ese contexto en el contexto que estaba trabajando y que no correspondía con la palabra destrucción en francés significaba una operación que se basa en la estructura o en la arquitectura es decir nombra aquello que se construye pero en francés el término destrucción implicaba de modo demasiado visible una aniquilación una reducción negativa más cercana al concepto de demolición amnistiana ahí nos suena mi compañero adorno que la interpretación y el tipo de lectura que yo quería hacer por lo tanto la descarté recuerdo haber buscado si la palabra deconstrucción era realmente francesa y la encontré en el diccionario litré litré como nuestro Larousse todo francés allí los alcances gramaticales lingüísticos o retóricos se encontraban asociados a un alcance maquínico ahí termina la carta pero nosotros por suerte tenemos a su biógrafo Benoit Peters que nos cita en una página de la biografía la definición que Derrida encontró en ese diccionario litré de construir y dice así la primera excepción consiste en desamblar las partes de un todo de construir una máquina para trasladarla por ejemplo podemos pensar las imágenes que nos mostró Polo Agorte Roca y que también nos mostró Guadalupe Maradei respecto de las vanguardias que producían máquinas y que las veíamos en funcionamiento en gramat en la segunda excepción que es ya de la gramática indica que se pueden deconstruir los versos por ejemplo suspendiendo la métrica el ritmo diríamos también para leerlos como prosa vamos a ver algo que después dice Derrida sobre la traducción la traducción como deconstrucción justamente que es transformar completamente la literalidad de un texto en tercer lugar y esta es la que más nos interesa de construirse como un gesto reflejo una acción refleja consiste en perder esa construcción propia porque se aplica una ley del cambio por ejemplo a una situación acá están escuchando sin duda el uso cotidiano ya mediático que se hace de la noción de deconstrucción cuando decimos hay que deconstruir las nociones de masculinidad que tenemos incorporadas las nociones las ficciones regulatorias de género ¿no es cierto? que tiene que ver con esta matriz ahora bien en el segundo momento que vamos a proponer que ya entramos de Derrida esto implica entonces la deconstrucción que él llama un programa riesgoso en el límite en el borde de las instituciones de hecho su biógrafo muestra lo infeliz que fue Derrida por las dificultades que tuvo de conseguir y de tener un puesto académico que le hubiera permitido incluso dice yo creo de manera muy irónica que como no tenía un puesto universitario respetable en la academia francesa no tenía secretaria entonces tenía problemas para contestar las cartas etcétera etcétera pero es la marca de un sufrimiento que se lee en la biografía pero que también se lee en algunos de los textos donde el problema del reconocimiento que está recibiendo en Estados Unidos a diferencia de la falta de reconocimiento que tiene en la academia francesa sigue siendo una marca que van a leer de manera muy interesante en lo que cuenta Jorge Panessi sobre la biografía de Derrida en tanto judío argelino que incluso es expulsado de la escuela durante el nazismo y como esto le deja una marca que aparece en la concepción ya no del multiculturalismo o de los movimientos migratorios sino directamente respecto de la escucha el testimonio o la presencia del otro como una alteridad radical no simplemente como una diferencia asimilable ¿no es cierto? pero entonces ¿qué aparece aquí? el valor crítico de esa diferencia ya no es simplemente el el desplazamiento la condensación el retardo en términos de ese diferimiento fundamental respecto de las marcas y de las huellas sino que incluye de modo interpelativo una responsabilidad respecto de esa alteridad por eso es muy importante que podamos diferenciar la noción de diferencia de la noción de heterogeneidad de la noción de alteridad radical porque es lo que está en juego en este debate porque es allí justamente donde Derrida puede introducir esta concepción de la huella o el roce como un problema de corporalidades pero también el cuerpo del Estado por ejemplo como un cuerpo que no es solo represivo sino productor estimulador de relaciones entonces este segundo momento que queremos nombrar porque tienen ustedes una bibliografía que tenemos que enmarcar para que puedan leer es aquel momento en que decíamos entre 1981 y 1982 Derrida produjo su seminario sobre naciones y nacionalismos y dicta en San Sebastián en el País Vasco ahí se debe haber enfrentado porque era un momento muy álgido de la represión y el encarcelamiento a las organizaciones vascas Derrida dicta un seminario donde aparecen los títulos Nietzsche y políticas del nombre propio por ejemplo y está ya en términos de una relación compleja con el otro lado del muro podríamos decir porque esto lo cuenta Jorge en sus clases que las tenemos desgrabadas porque en ese mismo año se va a Praga a dar un seminario y tiene una experiencia con la policía que lo detiene en la frontera y le plantea que se dedica al tráfico de drogas todo eso está analizado en un texto traducido por Jorge cuyo título es Pasiones justamente y si no en la historia de la mentira en la historia de la mentira traducido y publicado por nuestra facultad con prólogo insisto de Jorge Panessi aparece este problema de lo que ha sufrido en esa persecución cuando como académico internacional global vive de conferencia en conferencia de curso o seminario en curso o seminario allí es justamente donde podemos reconocer en 1982 un texto que resulta de una conferencia leída en Francia de un coloquio de 1982 que tiene por título el siguiente texto que les pedimos que lean que es Ante la ley y que se integra por eso es fascinante ese volumen se integra a un volumen de de Granica cuyo título es la filosofía como institución que nombramos antes cuando nombramos políticas del nombre propio Nietzsche pero también podríamos nombrar un trabajo sobre conflicto de facultades de Kant otro sobre el lugar que ocupa un texto de Descartes escrito directamente en francés no en latín como un problema de política de la lengua y otra serie de textos que son justamente estos que son tan interesantes hoy porque trabajan el problema del borde del límite o la frontera insisto como un lugar de condensación y diferimiento simultáneo de la violencia y del valor en Ante la Ley que es lo que les pedimos que lean Derrida trabaja el apólogo ya lo nombramos que está en el interior de la novela El proceso de Kafka y representa parte de lo que hemos estado discutiendo después lo vamos a retomar sí dije 1987 carta de un amigo lo había puesto en este periodo de un amigo japonés y en 1985 produce una conferencia en Montevideo y luego en Buenos Aires con el título nacionalidad y nacionalismo filosófico es decir es el momento en que el proyecto intelectual y político de deconstrucción trabaja directamente sobre los efectos que esas ficciones regulatorias insistamos en el término tienen respecto de las relaciones políticas pero también de la experiencia de los derechos y la posibilidad de organización política le pedimos que lean ese texto ante la ley que es muy explícito es largo pero es muy explícito y se disfruta muchísimo en relación con una entrevista que tenemos la suerte de tener a partir del 2017 porque antes solo la teníamos en inglés y no la podíamos compartir que tradujo un grupo de investigación que son colegas y amigos de nuestra cátedra son muy amigos de Jorge Panessi que es el Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad de Rosario que en octubre del 2017 publica en su boletín y ustedes lo van a tener en el campus una entrevista que hace un estadounidense de la Universidad de California con el título dura dos días con el título Actos de Literatura y ahí van a encontrar no, perdón el título de la conferencia es Esa extraña institución llamada literatura una entrevista a Jacques Derrida esa conferencia barra entrevista aparece como actos de literatura que era lo que teníamos únicamente en inglés en el año 91 o 92 en su versión de una universidad norteamericana sí es Raulich 1992 y lo que nos interesa de esta entrevista es que a partir de que la tenemos en español podemos compartirla y como dura dos días es una larga entrevista donde Derrida explora se interroga a sí mismo actriz es brillante para hacerle preguntas y para replicar repreguntar a sus respuestas donde explora justamente un enunciado que van a leer en ante la ley que es un enunciado fundamental que nosotros usamos muchísimo en nuestra cátedra que es ese momento en que Derrida dice la literatura es una invención reciente no tiene más de dos siglos se establece en el pasaje del siglo 18 al siglo 19 y consiste justamente en el problema de la capacidad de decirlo todo la posibilidad de decirlo todo pero esto es precisamente el problema que la literatura se formula y formula en la medida en que sin embargo su autor es una figura jurídica está sometido a la ley de la propiedad y todas las relaciones que produce la literatura como institución están atravesadas por esas paradojas esas antinomias y esas contradicciones de esa supuesta libertad de decirlo todo y simultáneamente estar cercada saturada soplada podríamos decir para retomar el concepto de saqueada el concepto de Derrida sobre Artaud respecto de sus condiciones de producción pero entonces nombremos ahora antes de volver a la filosofía como institución muy brevemente cuál sería el tercer momento que nombramos para que ustedes puedan seguir leyendo Derrida cuando gusten y como lo disfruten el tercer momento que proponemos tiene que ver con un umbral una línea de inflexión en que Derrida entre 1990 y el año 2004 en el que muere hace una intervención directa en la acción política de este momento de pasiones justamente que les pusimos como complementario sí está como como complementario en nuestra carpeta número 10 en ese tercer momento está trabajando Derrida cuatro o cinco textos que sólo voy a dar los títulos y voy a mencionar pero que son sumamente importantes para la presencia y el carácter insolayable que tiene Derrida hoy en los debates sobre política y sobre formas organizacionales que es el primero de 1990 el título que ya le comenté ya habíamos comentado me parece que es Derrida perdón fuerza de ley el fundamento místico de la autoridad donde plantea justamente el concepto de repetición diferencia desplazamiento y diferimiento desde la pregunta que nos habíamos hecho antes sobre qué es lo que sostiene la ley que hace como el campesino que espera ante la ley que el guardián lo deja entrar hasta el momento en que ya está por morir y entonces el guardián le dice en realidad esta puerta este modo de acceso a la ley estaba destinado solo a vos la pregunta que se hace Derrida en fuerza de ley el fundamento místico de la autoridad es justamente de dónde sale esa capacidad de sostener la ley en francés y en español la frase en inglés que usa Derrida suele traducirse como aplicar la ley pero tiene que ver con eso que escuchamos permanentemente en las tramas policiales en la cultura mediática sobre la ley y el orden cuando decimos enforce de lo que es la fuerza de la ley como configuradora de la ley es decir hay una ley que solo existe por una fuerza de su propia configuración y esa configuración no le pertenece a la ley como identidad sino que tiene que ver con un acto público activo y después va a decir Derrida en sus últimos textos soberano la pregunta que se hace allí es si el derecho y recuerden que habíamos hablado de cómo interviene Derrida en las revistas sobre teoría crítica del derecho y empieza a trabajar en este momento de manera muy fuerte la relación entre derecho justicia legitimación capacidad de acción y donde la autonomía ya no es simplemente una distancia o una configuración de un sistema con sus propias reglas y principios de funcionamiento sino que la autonomía es la pregunta respecto de qué puedo hacer sobre mi propio cuerpo cómo tengo una cierta soberanía disputada en términos de energía colectiva respecto de los límites de mi cuerpo para vivir sin tutela del Estado de la institución psiquiátrica de la institución carcelaria que es la función que tiene en la modernidad el Estado precisamente lo que dice en ese texto es que el primer problema que se propone el fundamento místico de la autoridad es que hay una alusión directa literal en fuerza de ley a la fuerza que desde el interior de la ley viene a recordarnos que el derecho es fundamentalmente una fuerza autorizada una fuerza que se justifica o que está justificada al aplicarse hay una performatividad de la ley también incluso si esta justificación puede ser juzgada desde otro lugar como injusta o injustificable es el momento en que Derrida empieza a trabajar con esto que comentábamos de la Corte Penal Internacional respecto de las planificaciones del genocidio y que no solo tiene que ver con la Shoah sino con la persistencia de la posibilidad del Estado de planificar un genocidio en sus propios límites dentro de sus propias fronteras algo que se juzga por primera vez aclaremos respecto de la Shoah en el juicio de Nuremberg por ejemplo esto es lo que inaugura el juicio de Nuremberg como revolucionario y por eso inaugura una nueva concepción de los derechos humanos que ya no corresponde solo con como muy bien dice Hannah Arendt el derecho a tener derechos sino también el derecho a reclamar un acceso ante el Estado concibiendo al Estado como el productor de políticas que pueden llevar al exterminio por ejemplo desde este punto de vista dice Derrida no hay derechos sin fuerza incluso Kant lo recuerda con gran rigor pensemos en el texto de Kant que es la ilustración haber llegado a la madurez consiste en poder regir sus propios actos sin la tutela del cura o del monarca pero dice esta aplicabilidad esta capacidad de poner la fuerza de la ley en acción podemos traducir así el verbo en inglés que es poner en acción la propia fuerza de la ley no es una posibilidad exterior o secundaria que vendría a añadirse al derecho sino que por el contrario es una fuerza esencialmente implicada en el concepto mismo de justicia por lo tanto la justicia se convierte en una discusión respecto de los límites del derecho y la ley se convierte en una discusión respecto de los límites las fronteras los bordes de la justicia fíjense que aquí aparece algo que no nombramos lo suficiente que es este concepto de el exceso que produce el borde la frontera o el límite como violencia y que en el primer momento que habíamos mencionado de la obra de Derrida a partir del proyecto de la deconstrucción tenía diversas formulaciones que ahora aparece de modo muy claro en la palabra performatividad de la ley ¿no es cierto? en el primer momento que habíamos planteado cuando lee a Rousseau a Nietzsche a Freud e incluso la filosofía antigua el concepto de excedente aparecía bajo la forma de un suplemento y entonces por ejemplo les digo les nombro solo cuatro metáforas de ese suplemento para que vean el carácter productivo como operación respecto de los límites los bordes tanto de las instituciones como ahora de la ley respecto de la justicia y el derecho en el caso del Fedro de Platón la metáfora de ese exceso o suplemento es el fármaco que presupone tanto un remedio como un veneno en el caso del Rousseau y el origen de las lenguas la metáfora para ese exceso o suplemento presupone una distinción que produce Rousseau respecto de las lenguas que viven en los continentes fríos racionales y las lenguas que viven en los continentes cálidos o de las emociones y los melodramas ¿no es cierto? estoy simplificando pero entonces el suplemento es precisamente algo que habíamos escuchado en alguna medida en el modo en que Adorno leía a Hegel que es en realidad el sistema clasificatorio que propone Rousseau en el origen de las lenguas incluye su propia decadencia su propia posibilidad de muerte justamente porque ese sistema clasificatorio estaría estableciendo una jerarquía por la cual esas lenguas de lo cálido lo melodramático podríamos decir lo mediterráneo constituyen también lo oscuro lo lo que es necesario controlar lo que es necesario reprimir por lo tanto el propio sistema clasificatorio ensalza y reprime en el caso de Hegel y vamos a dejar ya estos ejemplos para no fatigarnos más aún la palabra fascinante que usa y que necesitamos ahora Derrida es la palabra tímpano porque dice que en realidad el tímpano funciona en la filosofía como un desafío a la pregunta ¿qué es lo que escucha el filósofo en su producción? ¿qué escucha del otro? por eso recuerden ese texto fundamental fascinante que empieza con una conferencia y termina con un libro cuyo título es El monolingüismo del otro donde él se pregunta ¿alcanza con reconocer el multiculturalismo como una diferencia a ser integrada? ¿alcanza con haber deconstruido el sistema colonial francés si persiste como regla colonial en la francofonía? todas estas preguntas que se hace Derrida en el caso de la lectura de Hegel a través de ese concepto de tímpano es que es esa figura doble paradójica y reversible es justamente esto de la pregunta ¿escucha el filósofo qué hace con lo que oye el filósofo? por eso en este momento que queremos mencionar ahora que sería el último momento hasta su muerte en el 2004 toda la obra de la producción de Derrida que además es febril que vive de conferencia en conferencia de intervención empieza a intervenir en televisión publica un libro sobre la televisión que publicó acá Udebe y que compramos en estado de 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 ansiedad en el momento en que se publicó Derrida se dedica precisamente a esta noción que indicamos al comienzo y que ahora tiene podemos recuperar en toda su magnitud que es esa heterogeneidad esa alteridad radical que implica el otro el extraño el extranjero que para él es también la otra la extraña la extranjera es en realidad una responsabilidad que me interpela por lo tanto fuerza de ley para volver a este texto fundamental porque también se relaciona con un texto del mismo año en el que trabaja en la Universidad de California en un coloquio el problema del nazismo y la solución final y le pone un título fascinante que podemos leer en el en la página de Derrida en castellano que es los límites de la representación lo que está trabajando allí es algo que ustedes van a ver en el resto de la carrera porque en las teorías literarias suele verse mucho que es la discusión que se establece entre Dominique Lacapra Agambeck Jean-Luc Nancy el propio Ranciere y tomando planteos de Derrida acerca de la imposibilidad de enunciar el horror del genocidio y la violencia en su exceso y en su productividad en el genocidio justamente en ese texto sobre Benjamin Derrida trabaja algo que no pudimos mencionar porque este año tuvimos esta situación singular que es un texto de Benjamin con el título para una crítica de la violencia donde Benjamin plantea y hoy es de una productividad impresionante donde Benjamin plantea que en realidad la violencia puede ser una violencia conservadora o puede ser una violencia productiva estoy simplificando ¿no es cierto? y lo que se pregunta Derrida usando ese texto insisto en una conferencia larguísima es cómo nos interpelan esas concepciones de la violencia que Benjamin está analizando en el momento de constitución del programa nazi del genocidio incluso aclara seguramente por haberse suicidado a comienzo de 1940 Benjamin no tuvo ninguna posibilidad de conocer la experiencia de la elaboración de la solución final que luego se conoció y tuvo un juicio específico en la ciudad de Frankfurt que es el juicio a Auschwitz que es un juicio alemán en relación con el juicio que se hace en el estado de Israel en Jerusalén sobre el que habla de manera tan desafiante Hannah Arendt que es el juicio a Eichmann ¿no es cierto? entonces ese trabajo sobre para una crítica de la violencia de Benjamin Derrida expande esta noción de el fundamento místico de la autoridad de las formas de la violencia y plantea justamente esto que estábamos nombrando que es la puesta en acto de la ley es simultáneamente una interpelación a nuestra responsabilidad desde el punto de vista de nuestras intervenciones nuestra propia performatividad sosteniendo ese carácter dominante incluso de planificación del genocidio que puede tener el estado en un momento histórico concreto justamente cuando muere Derrida Judith Butler escribe una breve pero maravillosa nota de elogio donde historiza las categorías y se las apropia obviamente como estamos viendo en todas las unidades de nuestro programa y dice que en realidad lo que interesa de la deconstrucción en Derrida es como de esa primera concepción de la diferencia como diferimiento y suplemento aparece en términos de la marca o la huella una pregunta por la constitución de la justicia y de la y de la democracia como instituciones por venir como prácticas colectivas todavía no producidas esta concepción de la temporalidad que no no es un invento de de Butler sino que lee en en estos textos de lo que yo estoy llamando el último momento de Derrida es justamente lo que nos permite retomar en pasiones el texto traducido por Jorge Panessi que además van a van a disfrutar el modo en que en que Panessi traduce se inscribe en los trabajos sobre la hospitalidad donde se hace esa pregunta que ya nombramos respecto de cómo es posible un acto de acogida del extranjero en la violencia que se está produciendo ahora en los desplazamientos migratorios respecto de la exclusión y la represión recuerden esta frase que nombramos muy al principio cuando dijimos que la caída los atentados en Nueva York hacen que Derrida y Habermas trabajen juntos el problema de la filosofía europea se interpelan desde ese lugar y Derrida produce un texto maravilloso donde dice precisamente que al concepto de civilización europea en la filosofía como institución solo le queda a partir de las experiencias desde 1989 hasta ese momento como recurso la xenofobia la planificación de formas de exterminio y fundamentalmente la exclusión y la proscripción política en este punto es que me interesa nombrar para ya ir cerrando un texto del 2001 que está en la página de Derrida en castellano donde trabaja el problema de la justicia y el perdón el problema en relación con la hospitalidad y políticas de la amistad que no lo hemos nombrado hasta ahora pero que se ha convertido en un texto dominante es muy interesante para quienes lo leímos ávidamente en el momento en que Derrida era más el filósofo de la deconstrucción como estos textos que son en realidad textos altamente políticos son lo que hoy lo que hoy se lee ¿no es cierto? Derrida incluso nuestra facultad Mónica Cranolini dirige una maestría sobre procesos de subjetivación que tienen estos textos y ella tiene un proyecto de investigación que tienen estos textos un núcleo fundamental de interrogación respecto de lo viviente lo animal la hospitalidad como un modo de existencia y de estar en el mundo porque no hemos nombrado lo suficiente a Heidegger pero como dice Jorge Panessi lo van a leer en la clase desgrabada hay un momento esto es de Jorge Panessi hay un momento en que toda la obra de Derrida podría ser considerada una nota al pie a la obra de Heidegger en el 2001 Derrida recibe un premio el premio Adorno lo recibe en Frankfurt y produce un texto exquisito donde retoma aquellas aporías de las que hablamos de Adorno en la unidad 2 pero se pregunta allí no por las dicotomías que ya vimos como como formula y como deconstruye sino que se pregunta por el problema de las responsabilidades políticas hacia el final hace una mención a la caída de las torres y a los atentados porque es del 22 de septiembre del 2001 y se pregunta cómo esa heterogeneidad radical que venimos nombrando en el 2001 produce en realidad una interpelación a una responsabilidad política para compartir un porvenir posible en que el humano sea reformulado imagínense si hubiera vivido la pandemia que estamos atravesando ¿no es cierto? entonces dice Europa se debe un conjunto de discusiones de liberaciones y decisiones políticas que atraviesan no sólo las aporías respecto de la soberanía esto que nombrábamos de la transformación del concepto de autonomía en el concepto de soberanía los últimos textos de Derrida son sobre el Estado como monstruo y soberano y dice entonces no sólo las aporías respecto de una soberanía estatal o no sino respecto de aquellas nuevas formas del capitalismo y del mercado mundial ante una nueva figura hasta que aparezca una nueva constitución de Europa que debería ser otra cosa que las sucesivas crisis del espíritu europeo diagnosticadas en este siglo que ya está terminando pero también algo que no sea el super Estado como simple competidor económico militar tanto en los Estados Unidos como en China por ejemplo allí la actualidad aparece con una pregnancia inmediata por eso aclara la ficha del 11 de septiembre nos lo recordará siempre no sólo respecto de las responsabilidades más singulares más agudas y más necesarias sino también respecto de aquellas técnicas tecnologías que introducen lo mediático pero también lo financiero que ya no sólo son un problema respecto de la metafísica o respecto de la especulación sino que lo son también en términos de el efecto religioso o nacionalista que tiene el fantasma que recorre Europa vuelve a la figura del fantasma del espectro que sería esta Europa que se vuelve sobre sí misma como un fondo o un reservorio un archivo de la civilización europea cuando en realidad lo que produce es un nuevo modo de barbarie y allí retoma algo que aparece en ese texto que escribe con Habermas respecto del 11 de septiembre donde dice en realidad a la filosofía y al concepto de civilización europea sólo le queda registrar insisto desde la xenofobia desde la represión desde el encarcelamiento y desde el aumento exponencial de las formas de persecución no sólo una soberanía propia del Estado o del continente europeo porque es el momento de la comunidad económica europea sino también un nuevo modo de barbarie que luego aparece como algo que el propio continente europeo tiene que resolver cuando en realidad es lo que ella misma ha producido está imaginando allí los efectos de los ataques que atravesaron todas las dos primeras décadas del siglo XXI justamente no como una desviación o un fanatismo religioso respecto del concepto de civilización sino por el contrario como parte de lo que la fuerza de ley del concepto de civilización europea pone en acto de modo tal que encuentra formulado como violencia la violencia que ella misma genera entonces les vamos a pedir que lean ante la ley y la entrevista larga y interesantísima que Atrich le hace a Derrida respecto del estatuto de la literatura no solo en el proyecto de la de la de construcción sino también en su proyecto político contemporáneo como responsabilidad y nos quedaría nombrar entonces el modo en que produce en ese mismo momento un parlamento de los intelectuales para hacerse cargo de las formas de censura de represión de la subsistencia de delitos de lesa humanidad o por ejemplo la legalización de la tortura bajo la forma de los dilemas éticos planteados desde las constituciones de los propios estados entonces les vamos a pedir que lean ante la ley que lo acompañen con la conferencia perdón la entrevista de Derek Attrich y que atraviesen la lectura de pasiones porque allí donde aparece un concepto de lo autobiográfico que nos interesa especialmente porque vamos a ver cómo trabaja la relación en fuerza de ley entre testimonio dar y recibir testimonio los modos de la escucha del testimonio en que la autobiografía presupone una nueva figura doble del suplemento o el exceso que consiste precisamente en estar interpelados emplazados a dar cuenta de quienes somos y simultáneamente no poder evitar producir con fruición textos que podemos considerar autobiográficos por eso Derrida dice en realidad lo que he hecho toda mi vida es escribir mi autobiografía y Jorge Panessi tiene un texto maravilloso en el primer tomo de críticas ahora tenemos ya publicado desde hace dos años el segundo tomo de críticas en que trabaja justamente el estatuto de la autobiografía en el proyecto intelectual y político de la deconstrucción de Derrida bueno todo lo lo que seguimos discutiendo de esta unidad cuatro en realidad tiene que ver con algo que no exploramos lo suficiente hoy que es pero entonces cuál es el concepto de políticas de la diferencia ya con Fermín Rodríguez vieron bastante respecto y de manera muy interesante respecto de cómo lo propone Jacques Rancié y entonces ahora lo que nos vamos a preguntar es existe una política de la diferencia en el proyecto intelectual de la deconstrucción una respuesta provisoria en este momento que queda abierta puede ser si precisamente en este pasaje de la demolición de esta articulación maquínica de la relación entre filosofía idealista semiótica estructuralista y el psicoanálisis doctrinario que discute junto con el marxismo de Rida hacia una pregunta por la formulación de una energía que en esa noción de diferencia diferida de la heterogeneidad radicalizada radical en realidad tiene que ver con nuestro propio involucramiento nuestra propia responsabilidad en esta condición performativa de la ley que sólo alcanza su fuerza en el momento de su puesta su acción en en el espacio y en la interpelación colectiva bien entonces seguimos conversando y queda abierta la pregunta que titula nuestro nuestra unidad cuatro que es los modos de aquellas operaciones críticas que producen una inscripción de lo literario en la vida muchas gracias 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 por ver el video.